La organización explicó que los funcionarios entraron a la fuerza al hogar de Borges. El diputado es perseguido por el presunto atentado a Nicolás Maduro. El partido primero justicia denunció la noche de este jueves que el servicio bolivariano de inteligencia entró a la residencia de Julio Borges, diputado a la Asamblea Nacional, sin orden de allanamiento. La organización explicó que los funcionarios entraron a la fuerza al hogar de Borges y aseguraron que la medida es para sembrar al parlamentario, en este momento el Seving sin orden de allanamiento, sin presencia de abogados está entrando a la fuerza a casa de Julio Borges para sembrarlo, escribió PJ en Twitter. Primero justicia alertó sobre un despliegue de seis camionetas del Seving para allanar la casa de Borges. Despliegue de seis camionetas del Seving en allanamiento ilegal para sembrar la casa de nuestro diputado Julio Borges, señaló el partido en las redes sociales. Lee más portavola portavola enlaces patrocinados enlaces patrocinados enlaces promovidos enlaces promovidos te recomendamos Wealthmastery.sg This forex duo in Singapore is revolutionized in the market Wealthmastery.sgando golfers today Do 7 totally creepy and unexplained photos from the Wild West golfers today and the Vikings free online gameplay Play this for one minute and see why everyone is addicted Vikings free online game mode The trend if 5 types of girls you should never marry Trendivundo Backhero, Backhero, products always back pain once and for all Read how, Backhero, undo stories and final photo, what happens next is insane and the refining stories Y Sentundo 12.345.678.910 Listen Live Virtual draws onnor Kont Cinderella, Backhero Onnestate a tour to K Friends from Hill at the angiっぺj 2.345. hearsay 。 1.4. 2.5. Toven que 1.5.